Ayer lo anunciamos con bombos y platillos, Kari ya es una de las nuestras. La rubia más deseada de Chile ya firmó contrato con Canal 13 y durante lo que resta del 2008 estará presente en tres programas de nuestro canal. ¡Ay qué miedo! No sé, sí soy ya parte del canal, pero... eh... sí, 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 estoy muy contenta. Estoy... eso no sé todavía. Porque todavía no tengo el contrato en mi mano ni nada. Pero sin lugar a dudas el programa donde Kari logrará mostrar todo su potencial es en el Espacio de Viajes, donde la modelo y ahora flamante conductora recorrerá los más diversos y paradisíacos lugares del mundo para mostrarnos desde su cultura hasta los carretes. Independiente que sea o no el rostro, o sea, la conductora y todo eso, eh... que parece que sí. Lo importante es que lo pasemos súper bien, que la gente lo pase súper bien con este asunto y que nos sirva a todos. A mí también, para que conozcamos cosas interesantes y entretenidas. Pero transformarse en conductor y rostro de uno de los canales más grandes del país no es tarea fácil. Y Carolina lo sabe bien. Por eso ha decidido tomarse las cosas con calma y espera participar en Amor Ciego el casting y en el programa Satélite de Amor Ciego 2 como una forma de aprendizaje para así llegar más preparada a su anhelado programa de viajes. Todo lo que sea comunicacional. Viene idiomas, creo yo también, para poder tener una adicción bien, mucha cultura, tener depresión y cosas así. Y tener manejo también con la cámara que a mí todavía me complica un poco la asunto. Pero Cari se proyecta más allá de la pantalla y como ya lo ha manifestado en más de una ocasión, su mayor aspiración es transformarse en una empresaria exitosa. Y para eso piensa estudiar algo relacionado con los números. No tengo muchas ganas de estudiar periodismo porque he tenido muy malas experiencias con ese asunto. No, quiero estudiar más adelante ingeniería comercial. Es que en una de esas estudio durante este periodo o más adelante. Ya después cuando tenga mi empresa porque en realidad quiero estudiar para mi empresa. Hay una agencia, claro. Encuentro tu amor en www.cari.cl Buena. Son los proyectos de Carolina, la protagonista de uno de los programas más exitosos del último tiempo. Una Carolina que se ve y se siente más tranquila, más relajada y más feliz con el vuelco que ha tenido su vida y que hoy la tiene transformada en uno de los rostros con más proyección de la pantalla chica. Dale saludos al mundo. Ya, pues. Muchas gracias en tu nombre.